lo pueden contratar aquí en brager un lado petrolero más barato que de gasolina así que si uno de gasolina te cobra 3 por el viaje te cobra 2 ahí tiene el agua incluido antirruido antirruido para gastar los cristales enseña la isla ambientador ambientador primero auxilio primero auxilio primero auxilio por si tiene un accidente el número y a la ley de la ley de la ley de la gente call me agua agua número 1 dólar por hora 2, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. 24 horas. 24 horas. All inclusive. All inclusive. Ok. Tú tienes una respuesta, tú andas con todo. Extintor y todo. Extintor y todo. El hombre tiene extintor por si juega Candela. Parece que tienes experiencia con Candela y andas con Extintor. Buah. Venga, 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 siga, siga. Aquí tenemos. Ah, la tierra. Este es el extintor. Ah, no, un extintor aquí. Extintor aquí. Aquel es para este. Este es el extintor eléctrico de Polvo. Este es de Polvo. Para electricidad. Por ejemplo, una carrera en Matanza para Ero. ¿Cuánto te cobras? Todo el mundo cobras 10 pesos. ¿Cuánto te cobras? 25. ¿Más caro? 25. 25. ¿Y aquí? ¿De aquí a Matanza? Sí. ¿No, a Matanza? ¿Y vamos? ¿Y vuelta 35? ¿A La Habana? ¿A La Habana? ¿Por cuánto te pueden llamar? ¿Cuál? 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 ¿Oye? ¿O a Habana? El centro de Habana. La terminal de La Habana. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? 60 metros. 60. 60 horas. De Baradero a la terminal de La Habana. My friend. Es... Just... Out. Out. No. No, waiting. Solo llevarlo. ¿Llevarlo nomás? No waiting. No waiting, no... No, 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 no. Ok. ¿Y si hay waiting? ¿Y si hay waiting? ¿Y si hay waiting? ¿Y si hay waiting? La clop. La clop. ¿Y si hay? La clop, 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 clop. ¿Sí? ¿Y si hay... ¿A ver? ¿Y si hay waiting? ¿Tu no tomo por el camino? ¿No hay que gastarte ese peso? Sí, hermano. Nada, ni comida ni nada. ¿Cómo voy a dedicar? Ah, ¿qué te gastaste? ¿Es diabetes? No, pues, no, pues. No puede, no puede. ¿Qué pasa si hay? Cada media hora, cada media hora hay que darle merienda. ¿Qué es diabetes? El motor del carro, ¿qué modelo es? ¿Qué modelo es el motor del carro? ¿Segura, viaje? Sea, 2013. Sea, o que tiene hace 5 años el motor de más, Sea, 2003. ¿Cuántas millas tiene, amor? ¿Cuántas millas tiene tu motor, kilómetro? Estamos hablando de unas 200.000 kilómetros caminados, pero ahí como está, sentarme. Pero yo creo que está caro la tarifa tuya. Dale, nos vemos. Despídete, Waki, Waki. Chao. See you. Colmings.